Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión plenaria ordinaria. En el primer punto del orden del día teníamos aprobación, si procedía, de las actas de plenos anteriores. Yo quiero hacer una consideración en este punto. Se ha solicitado informe y lo que me remiten es que las actas, en base al artículo 91 del ROF, no deben ser votadas, sino que se debe consultar a los señores concejales si alguno tiene alguna observación de los borradores de las actas anteriores y si hubiera alguna discrepancia. Si no existe ninguna discrepancia, automáticamente se dan por aprobadas, dada que están redactadas por la secretaria, que es la secretaria pública. Si existe alguna discrepancia sobre la redacción de las actas, se aporta y es lo que se debate o se aprueba en caso de que no exista un consenso. Por lo tanto, les voy a formular la pregunta. ¿Hay algún miembro de la corporación que tenga alguna observación sobre las actas que se traen a la sesión ordinaria de hoy? Sí. Pues entonces, si quiere usted… Pues sí, bueno, primeramente, la observación es que ustedes graban el pleno, dos grabaciones, una ahí y otra ahí, pero no tenemos ninguna copia de esta grabación. En la sesión pasada anterior han visto que solamente se ha subido creo que una hora, hora y media, que es lo único que se ha grabado. No han subido nada. Yo creo que sí, que hay subida a una hora, que es lo único que hay. De la… De la… De la comisión de cuentas no se grabó y del pleno se grabó una hora, de las cinco creo que estuvimos de pleno. Y de hecho se ha vuelto a reconfigurar el aparato, se ha aprobado esta mañana y ayer, y esta tarde otra vez, ¿no? Y aparentemente la sesión estará grabada hoy. ¿Y la otra grabación tampoco se hizo? De la otra grabación, que es la que se ha tratado de subir, bueno, se ha subido un trozo, pero es la de aquí. De la grabación del móvil estaba llena de ruido. Se ha tratado de limpiar el ruido, pero no se ha podido… o se sube sin ruido o se sube con ruido y no se oye. O sea, que no podemos comprobar el acta… Con grabación, desgraciadamente. Claro, yo, por ejemplo, tengo un tema, porque no he visto que esté en el acta. Usted dijo que sobre el tema de la mancomunidad… Del este. Del este, sí. Que era responsabilidad de secretaría el… La notificación. La notificación, sí, pero creo que usted tenía que dar la orden primero, ¿no? Usted se comprometió… Es que no lo he visto que esté en el acta. Usted se comprometió en que iba a traer esa ley, que usted me envió a mí, que le dije que no tenía nada que ver, que le iba a traer aquí y le iba a dar lectura. Por eso, claro, como no está la grabación, a lo mejor ya no se acuerda nadie. Pues no lo sé. ¿No se acuerda usted? ¿Qué dijo que iba a traer esa ley y que iba a darle lectura? Está dentro de las competencias de secretaría del EVE. No. Las notificaciones por parte de la secretaria. Usted me dijo, usted expresamente, lo que pone aquí, secretario de Ayuntamiento total, según la ley 27-2013, del 27 de diciembre, racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que regula el nuevo régimen jurídico de los funcionarios de Administración local, con habilitación de carácter nacional, en su artículo 3, función pública de secretaría. Ahí no pone nada de eso. ¿De lo que usted dice? No, no. Pues yo no lo tengo preparado, pero vamos, si quiere el próximo orden. No, pero es que usted, bueno, por eso lo de las grabaciones, para que quede constancia. Yo en la que tengo, que sí que la he publicado, no sé si viene o no viene, la verdad es que no he mirado. Pero bueno, lo que yo sí le quería decir es que la ley 7-1985-2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en su artículo 21 dice, el alcalde es el presidente de la corporación y ostenta las siguientes atribuciones. La R dice, ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. Usted me está hablando de la ley 7. Del ROF. Yo le estoy hablando… No, perdón, estoy hablando de la ley de bases del régimen local. Ya. Consolidada, texto consolidado. Yo le estoy hablando de la 27, donde viene… Ahí no viene nada de eso. Usted dijo que le iba a traer y le iba a dar lectura. Haga el favor, es muy fácil cogerlo y de lectura ver en qué parte dice que la secretaria… Tiene la obligación de comunicar eso a la mancomunidad sin que nadie se lo ordene. Bueno, yo le digo que esto viene de la mancomunidad. Entonces, yo hoy no lo he traído, pero yo lo voy a traer en el próximo pleno, que va a ser muy rápido. En una semana o dos tendremos otro pleno, porque hay muchas cosas que seguir aprobando y debatiendo. Entonces, yo me lo voy a anotar y yo me comprometo en traer exactamente dónde aparece que la notificación de las resoluciones o de los nombramientos es competencia de secretaría. Que la ordena la alcaldía. Porque el ROF le dice exactamente lo mismo. Artículo 41.25. Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del ayuntamiento. Mire, hay cosas que tienen que ser ordenadas por la alcaldía y hay cosas que efectivamente la secretaría tiene sus propias competencias y funciones. Es decir, la notificación no es una competencia de la alcaldía. Usted tiene que ordenar, ordenar. Perdóneme. ¿Usted recuerda hace este pleno o no? El anterior, quizás del que usted está hablando, que se notificó la sesión por mí en lugar de por la secretaria porque hubo un error. Ella se fue de aquí muy tarde, casi a las cuatro. Pero, sin embargo, por el motivo que sea, porque no funcionó Jerez o por lo que sea, no realizó la notificación. Y por la tarde, cuando terminamos todo, nos dimos cuenta que la notificación no estaba firmada por la secretaria. Como yo pregunté y me dijeron que no tenía sede electrónica para poder hacerlo desde la sede, dije, bueno, pues lo firmo yo para que conste que se ha hecho en el tiempo y forma que conviene y corresponde. Y les pongo un correo a los concejales y les digo, si ustedes quieren que se anule la sesión, dado que convoco yo porque no tengo la notificación de la secretaria, pues lo anulamos. ¿Lo recuerdan? La notificación yo no la ordeno. Yo ordeno que se convoque pleno. La notificación la hace la secretaria de motu propio. Claro, usted… La notificación… Claro, pero lo tendrá que ordenar. No, señor. Ah, bueno. Yo ordeno la convocatoria del pleno y la secretaria de motu propio tiene que notificar. El pleno nombró de oficio a unas personas con unos nombramientos y la secretaria tiene en sus competencias notificar eso a los órganos correspondientes. Bueno, yo creo que no. Bueno… En la ley que usted me pasó no pone absolutamente nada de eso. En cambio, aquí pone lo contrario. Bueno, pues usted… Pero ya que hablamos de notificaciones, me gustaría que este pleno me lo hubieran notificado. Y a mí también. Bueno, nosotros la notificación la tenemos en el expediente. Sí, pues me gustaría verla porque yo tengo un correo corporativo. La notificación está. Una cosa es que si usted desactiva las notificaciones de sede electrónica porque usted no quiere recibirlas, eso es un problema suyo. Hay una ordenanza de administración electrónica, una ley superior y también hay una resolución de alcaldía. Entonces, si usted desactiva las notificaciones de sede electrónica cuando lo considera, que me parece que es usted el que lo maneja, es suyo, es su perfil, pues las desactiva. Lógicamente no le va a llegar nada del ayuntamiento. Para otras cosas las activa y lo recibe. Entonces, bueno, usted sabrá. Yo lo único… Yo lo único… Usted para otras cosas las activa porque usted recibe cosas a través de la sede. Nunca. Yo le voy a sacar un estadillo, si quiere, de que sí ha recibido cosas por sede electrónica de este ayuntamiento y ha mandado usted cosas por sede electrónica. Entonces, usted tiene una resolución de alcaldía, además de todo lo que he mencionado, que dice que la manera de comunicarse este ayuntamiento con ustedes es a través de sede electrónica. Que se avisaría a través de un correo electrónico corporativo, al que yo accedí, tengo correo electrónico corporativo y me llega uno a las 12 menos 5 de usted, pero de otra cosa, pero no me llega ninguno de que hay un pleno. Yo me entero al día siguiente que hay un pleno porque vengo al ayuntamiento y me comentan que hay un pleno. Y digo, ¿cómo que hay un pleno? Yo no he recibido nada. Y no he recibido nada. Nada. Y es más, no solo que yo esta vez no lo he recibido, pero, compañero, no ha recibido absolutamente ninguna notificación en esta legislatura. De ningún pleno. Porque no tiene ningún correo electrónico donde… Y no tiene domicilio ni teléfono. De hecho, perdón. No tiene obligación de tenerlo. Oiga, vamos a ver. Tiene un domicilio que usted conoce y, además, sabe dónde está. Es muy fácil de comunicar. Pero, vamos a ver. Voy a repetir. Hay una resolución de alcaldía que dice que la comunicación con los señores concejales y órganos colegiados será a través de sede electrónica. Yo he dado la oportunidad a todos ustedes de tener un correo corporativo. Saqué las direcciones de todos ustedes y se lo entregaron con un papel. Perdóneme que yo termine. Perdóneme que yo termino. Se le entregaron a todos ustedes con un recibí. Hubo gente que lo recibió y hubo gente que dijo no, no lo quiero. Y firmó como que no lo quiero. No pasa nada. Esas personas que no lo han querido han dejado otro correo. Y se les manda a otro correo la notificación que sale sede electrónica. ¿Por qué? Porque… Perdóneme, señor Sorli. Ahora, si quiere, comprobamos uno a uno si esto es así. En la sede electrónica se pone un correo y la sede automáticamente, cuando se hace una convocatoria a través de sede, la sede manda una notificación al correo electrónico que ustedes han dejado. Y si ustedes tienen activadas las notificaciones, le llega. Si usted no tiene activada la notificación… A mí no me ha llegado esta vez. No, le llega. Le llega un correo electrónico diciendo… O sea, yo dejé el correo electrónico, no el corporativo, sino el correo electrónico de la agrupación, ¿vale? Para que a mí me llegaran las notificaciones. Porque a mí, en un momento determinado, sí que es cierto, en el primer pleno o en el segundo, me llegó una notificación a mi correo electrónico, al que yo designé, diciéndome, tienes una notificación pendiente de recoger en sede electrónica. Yo me metía en sede electrónica y recogía mi notificación. Pero de un tiempo a esta parte, este concejal no está recibiendo ni siquiera ese correo electrónico de notificación. Porque tiene las notificaciones desactivadas y se lo han dicho desde correo y se lo han dicho por teléfono desde administración. Y yo se lo he dicho por un escrito… Yo las tengo activadas y no he recibido nada, ¿eh? Tengo todo activado y no he recibido nada. Yo… Sí. El correo electrónico… Cuando me entero aquí en el ayuntamiento, entonces entro en la sede electrónica y entonces ya lo veo. Pero hasta que no me entero aquí en el ayuntamiento, de casualidad, yo no sé nada. Yo me enteré ayer. Bueno, pues mire usted, yo tengo que la convocatoria se ha hecho, como las últimas nueve sesiones plenarias que se han hecho aquí. Bueno, pues a mí no me ha llegado. No lo puede tener usted porque a mí no me ha llegado. Yo tengo la convocatoria… Vamos a ver, lo que no tengo es… A mí no me llega ningún acuse de sus notificaciones. Lo único que cuando ustedes abren su comparecencia, salta la comparecencia en sede. La suya en concreto ha saltado, si no me equivoco, el martes a las cinco de la tarde o a las cuatro de la tarde. Cuando me entero de casualidad que hay una convocatoria, porque el correo electrónico que me ha llegado tres veces no me ha llegado. Bueno, pues entonces en esta oportunidad, con esa convocatoria, habrá habido algún problema que no ha generado esas notificaciones al correo que genera en otras ocasiones. Desde luego, en su caso, no se la puede generar nunca porque tiene las notificaciones desactivadas. Por lo tanto, nunca le va a llegar nada, salvo que active usted las comunicaciones. Creo que se nos han explicado dos compañeras de Administración. Insisto, yo se lo he mandado en una carta. Le he solicitado, por favor, que las active para dar menos trabajo a los compañeros de Administración y para que usted pueda tener todo en sede electrónica exactamente igual que los compañeros. Con respecto a las personas que no facilitan ningún correo electrónico, no existe posibilidad de comunicarles nada. No, no existe. Como toda la vida. No, perdón. La ley lo ampara. No, perdóneme. No, perdóneme. La ley no lo ampara. Por favor, podemos consultar a la… Mire, usted puede consultar a quien quiere las… No, le digo a usted que si le puede consultar. Usted es que parece que lo sabe todo. Bueno, es que, perdóneme, yo me he preocupado en pedir un informe jurídico. Yo también. Yo me he preocupado de enterarme y usted no está diciendo la verdad. No, perdóneme. A lo mejor a usted no le están diciendo toda la verdad legal. Yo no sé lo que le dice ni con quién se asesora. Yo le digo que yo tengo un informe ajeno a esta entidad local y lo que se me ha dicho es que la ley administrativa electrónica es la que es, que para ciudadanos corrientes tiene un tratamiento que será implementado hasta octubre del 2020 y que para el resto de cargos públicos, órganos colegiados, personas jurídicas o asociaciones, se tendrá que gestionar la comunicación con estas entidades a través de sede electrónica. Y en un más a más tenemos una ordenanza municipal aprobada, publicada y en vigor. Y en un más a más una resolución de alcaldía. Eso es lo que les puedo decir. Que no he entendido hasta el 2020, como usted muy bien ha dicho. Administrados, caballeros y ciudadanos, no concejales, cargos públicos, órganos colegiados ni personas jurídicas. Yo para… Y la disposición última de la ley electrónica yo creo que es muy clara. Para ser muy cejano no me exigirá en el título de programador ni nada que se le parezca. Por lo tanto, la ley no dice lo que usted está diciendo. Pues mire, si usted está de acuerdo y quiere que considera que la resolución que se ha dictado no es conforme… Yo lo que considero es que ustedes no me notifican las actos de pleno. Bueno, yo no le notifico porque usted no ha dejado un correo electrónico. Si usted deja un correo electrónico que yo misma le facilite uno, por la resolución de alcaldía que hay, por la ordenanza municipal de Fresno de Torote, sí. Si usted lo quiere dejar, por supuesto, igual que a todos los demás… Si usted se considera por encima de la ley, me parece muy bien. Allá usted. Bueno, que esa discusión… Vamos a ver, yo creo que es bastante más importante que estamos haciendo un pleno… Un pleno ordinario, perdón. Estamos haciendo un pleno ordinario cuando el pleno ordinario está aprobado por el pleno en diciembre. A propuesta de usted, a propuesta de usted. Perdón, en mi propuesta no hubo meses. En mi propuesta hubo trimestre. Perdón, le traigo aquí su propuesta, firmada por usted, diciembre. Diciembre. Y se aprobó en el pleno diciembre. Y este pleno está grabado, porque alguien se ocupó de grabarlo. Y dice diciembre usted en el pleno, muy claramente. Bueno, perfecto. Dice diciembre. Aunque diga diciembre, yo le recuerdo que el artículo 45 de la ley de bases, en su apartado A, dice que los municipios de menos de 5.000 habitantes podrán tener mínimo un pleno ordinario al trimestre. Mínimo. ¿Eso qué significa? Claro, y que se aprobó en pleno. Eso propusimos nosotros, que hubiera uno al mes. Y ustedes están haciendo uno al mes. Pero es que ustedes, el pleno no aprobó hacer uno al mes. Aprobó hacer tres al año. Y uno en diciembre. Como mínimo, caballero, por favor. Pero perdone, para eso están los plenos ordinarios. Y usted podría haber convocado un pleno ordinario. O sea, perdón, extraordinario. Usted podría haber convocado un extraordinario. Un ordinario no lo puede convocar, porque este pleno, que es soberano, ha decidido que echa en diciembre. Y que hay tres. Y que no hay cuatro. Que hay tres. Y que uno de ellos es en diciembre. Como mínimo. Perdona, este pleno ha decidido eso. Podría haber decidido uno cada mes también. Pero decidió uno cada tres meses. Y que fuera uno en diciembre. Y solo tres plenos al año. Lo ha decidido este pleno. Y la ley te permite decidir esto o decidir más. Pero te permite decidir lo que quieras. Pero este pleno votó y decidió eso. No ha decidido otra cosa. Y usted se está sentando una resolución del pleno. Lo suyo, de todas maneras, es increíble. Si se hacen pocos plenos, se hacen mociones de censura. Porque no hay transparencia y se hacen pocos plenos. Si hacemos muchos plenos, también está mal. Es que hay que cumplir la ley. Y hay que cumplir los acuerdos plenarios. No, perdóneme. Es que un acuerdo plenario no puede estar por encima de la ley. Claro, no está por encima. No, es que ese acuerdo plenario implica un mínimo. Caballero, un mínimo. Pero claro, pero entonces el pleno puede aprobar una cosa o la otra. Esto es surrealista lo que usted me está contando. No, es surrealista. O sea, usted me dice que no dijo diciembre. Luego le enseño que tenga aquí su propuesta y que está en el pleno. Y me dice, ah, bueno. Entonces, si dije... O sea, usted le da la vuelta a todo lo que quiere. Siempre. ¿No varía? Una pregunta. ¿Eh? Vamos a ver. Aquí pone uno, tres al mes. O sea, al año. Y pone que uno será en diciembre. Pone los meses cuando serán. Está. Es que es lo que acordó el pleno. Si usted se quiere cargar el acuerdo del pleno, usted sabrá. Mire, yo no me cargo ningún acuerdo del pleno. Yo le vuelvo a decir que el acuerdo de pleno se hizo y se basó en el artículo 45.a de la ley de bases. Que dice que se acordará en pleno la regulación de las sesiones y que, como mínimo, se hará uno al trimestre. Que fue lo que nosotros propusimos y se votó. Como mínimo. Y se acordó. Eso implica que se hace uno mínimo al trimestre. Pero si hay que hacer más, se hace más. De cualquier manera, ¿cuál es el problema? De que hagamos más. Dice usted. Perdóneme. Que usted hace lo que quiere. No, no hago lo que quiero. No, perdone. No hago lo que quiero. Estoy tratando de dar más transparencia para que nadie tenga problemas. Porque si la ley dice mínimo uno al trimestre y nosotros hemos aprobado esa opción, lo que estamos haciendo es hacer más porque había necesidad. Y porque había más necesidad de que muchos vecinos puedan venir y entrar en ruegos y preguntas. Que en otras oportunidades hacemos extraordinarios y los vecinos se quejan porque no pueden participar en ruegos y preguntas. Usted puede poner ruegos y preguntas en todo. De hecho, nosotros dijimos uno mensual. Pero ¿el de diciembre se va a hacer? ¿O usted ya cuenta este que ya no hay más plenos ordinarios con este en el año? Hay uno. Hay un acuerdo plenario de que se haga en diciembre. Pues haremos en diciembre, entonces. Por favor, que conste en acta. Sí, ya le estoy diciendo, además, que la semana que viene y la otra vamos a tener otro. Ordinarios. Perdón, es que hay plenos ordinarios, extraordinarios y extraordinarios urgentes. ¿Ah, sí? No lo sabría. Este tendría que ser extraordinario y urgente por la convocatoria que ha hecho usted. No, perdóneme. Yo la convocatoria la he hecho en tiempo y forma. No vamos a seguir con esto porque es una conversación que no... No, es usted el que se enroca y no hemos empezado. No, no, es usted el que dice una cosa y cuando se le demuestra lo contrario vuelve a decir, cambia de opinión. Y cuando se le dice otra cosa vuelve a cambiar de opinión. Perdón, yo no cambio de opinión. Si usted quiere interpretar las cosas a su manera... Usted dice que no era en diciembre y es en diciembre. Vale. Yo únicamente en aras de la transparencia de que todos los concejales podamos tener acceso a la información no veo cuál es el problema de que a los concejales que a lo mejor tienen más problemas con el mundo tecnológico se les notifique personalmente en su casa como pueden ser a don Jesús García y a don José González. No sé qué problema habría en que se les notificara porque hoy estos dos concejales, yo por otras causas, pero vienen sin saber o conociendo hace relativamente poco cuál es el orden del día y sobre todo no han tenido o no hemos tenido acceso a la carpeta del pleno. Entonces, en aras de que todos los concejales puedan conocer de antemano el orden del día y tengan acceso a la carpeta del pleno, no sé cuál es la voluntad de la señora alcaldesa de poder notificar esto por vía ordinaria, ya que le están pidiendo y además creo que en estos dos casos tienen problemas con la tecnología. No sé si hubiera esta voluntad, no sé qué problema habría en que la señora alcaldesa les notificara esto por carta. Pues mire, está hablando usted de dos concejales y creo que está errando porque el señor Jesús García, no sé en esta oportunidad, pero él tiene cuenta además corporativa para poderle compartir incluso archivos a través de nuestra nube de OneDrive y en otras ocasiones me consta que comparece perfectamente a la sede y que descarga la documentación. No, pero no me llega, no me llega. ¿Es cierto que no me llega? ¿Que no le llega el qué? Que no me llega el informe, por ejemplo, este último no me ha llegado la convocatoria del pleno. Pero la notificación cuando se ha lanzado. Pero en general usted lo ve bien y ve su carpeta y ve todo. De hecho, aquí hay personal administrativo que me consta que si ahí existe algún problema puede ayudar a cualquiera de los concejales, que para eso además se ha dado un despacho en el ayuntamiento con un ordenador, con conexión, etcétera, etcétera. O sea, que el tema del problema electrónico, el personal de Administración, está a la voluntad de los concejales para ayudarles en todo lo que necesiten. Por lo tanto, yo entiendo que no debe de haber ningún problema por parte de ningún miembro de la corporación, porque si tienen alguna complicación mayor por los temas electrónicos, desde la Administración, cualquiera de los empleados, están a la disposición de todos los concejales para poder ayudarles en todo lo que necesiten. Sí, pero si no saben que está la convocatoria del orden del día, digo que creo que no habría ningún inconveniente en que a estos concejales se les notificara por carta. Yo digo que eso sería un gesto de buena voluntad hacia… O sea, usted considera que se notificaba antes mejor que ahora, porque antes a mí me han dejado cartas en mi buzón, yo no he estado y yo no he venido al pleno, porque no me he enterado. Porque me han dejado por la mañana una carta y yo cuando he llegado, a las ocho de trabajar, se había pasado la sesión. ¿A usted le parece que eso es más conveniente? Dejar una carta en un buzón, por ejemplo. O encontrarte por medio de la carretera y decirte, firma, toma, que luego hay un pleno. Hacer las dos, hacer las dos. No, es que… Yo prácticamente estoy todos los días, paso por aquí, por el ayuntamiento. Si yo tengo un WhatsApp o una llamada, me suelo pasar. O si no me pongo el contacto o me llaman. No hay ningún problema. ¿Entiendes? Y yo sí quiero que haya más plenos. Yo soy de la opinión que haya más plenos. Contra más, mejor. Para que venga la gente y que estemos más informados de los temas. Yo creo que también. Pero lo que no estoy de acuerdo es que estemos dos horas discutiendo. Es ordinar. Si la ley o no la ley, vamos a empezar los plenos y que no estemos aquí 18 horas metidos. Vamos a empezar. Paco, Paco. Sí, vamos a ver una cosilla. Yo solamente quiero decir una cosa. Es decir, este tema lo llevamos arrastrando ya de hace tiempo. El tema de la comunicación, los tiempos de Mariano, todo el tema. Es decir, la ley está ahí. Es verdad que entonces yo no soy un experto, ni mucho menos, ya lo sabes, en cuestión tecnológica. Pero es cuestión solamente, es cuestión de buena voluntad. O sea, es decir, si uno se quiere enterar de que hay pleno, uno se quiere enterar de lo que está ocurriendo aquí, uno se entera. Es decir, yo, por ejemplo, es cierto que esta última vez, esta última vez, porque a mí me ha llegado, siempre me ha llegado bien y esta vez me ha llegado también a la sede. Pero es verdad que por un fallo parece ser de conexión, no ha saltado al correo. Bien, pero es tan simple como llamar y preguntar. Ahí está Bárbara, que he llamado, que está en Bilbao, a la mujer no lo sabía, la he molestado. Después he llamado a Pedro Morón, me ha dicho perfectamente todo lo que es esto, porque tenía problemas también, como no soy un experto, en entrar para ver el salón de, perdón, la carta de lo que son, las dos, la carpeta, los 220 páginas. Pues vamos a ponerle un poquito de interés, pero yo estoy con Jesús, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que no podemos estar aquí es pleno tras pleno y estamos aburriendo, yo el primero, yo el primero. Y después todos los vecinos y todos nosotros nos estamos quemando aquí sin llegar a ningún acuerdo de nada. Es decir, por favor, vamos a centrarnos en lo que tenemos que hacer y poner, si queremos, si queremos buena voluntad. Si no, bueno, pues vamos a salir por donde queramos, yo qué sé. Yo digo esto, es mi forma de... ¿A qué se refiere, señor Galera, con lo que acaba de decir? De enterarse uno por los... Sí, de poner voluntad para enterarse por los plenos. Usted me está diciendo que tengo que llamar todos los días al ayuntamiento. No, no, señor José González, mire usted, yo he intentado meterme y no podía abrir, le vuelvo a repetir otra vez la misma. Y decir, como no lo sé, no lo sé, no me abría, porque ha habido un problema, un problema esta vez, pues llamo al ayuntamiento y me lo explican. Pues mire usted, ha resultado un momentito, déjame que me explique, me ha preguntado y yo le explico. Es decir, me han dicho, pues mire usted, no tiene que entrar en el apartado político, porque el apartado político no lo abre. Abre usted en su expediente. Bueno, pues tan simplemente como pinchar en otro lado y se ha solucionado. Es decir, y eso que yo estoy diciendo... Pero ¿por qué ha tenido notificación? ¿La ha hecho? Hombre, yo es que me... Y no hubiera llamado usted por teléfono. Es que yo hablo... No, no, no. No, 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 no hay pleno. Perdón, yo es que de vez en cuando me meto en la sede electrónica, no todos los días, ¿eh? No todos los días, pero sí, cada dos o tres días para ver si tengo alguna notificación. Entonces, pero bueno, yo no quiero decir más. He dicho lo que tenía que decir de estarse, no quiero decir nada afuera, solamente que si se quiere se consigue. Si a las pruebas me remito, que creo que no he partado ningún pleno, excepto el último de la convocatoria de las mesas. O sea, fíjense en la voluntad. Si os parece bien, señor presidente, ¿vamos a empezar con el pleno, con el punto primero? Vamos, pues sí. ¿O nos va a dar bocadillo aquí para cenar? ¿No lo tenemos que hacer? Porque vamos. ¿Usted quiere adjuntar algo al acta? Yo sí, yo quiero adjuntar aquí unas alegaciones que hago con respecto a las manifestaciones vertidas por el concejal don Álvaro Solín Muré, que me afecta personalmente, en relación con el punto tercero del orden del día. No se oye. A ver, ¿ahora? Pero no te lo acerques mucho, que luego se acopla y no se oye nada la grabación. Bueno, lo que quiero presentar por escrito, y ya lo he pasado por el registro, son unas alegaciones que hago como concejal de urbanismo, a unas manifestaciones vertidas por el concejal don Álvaro Solín Muré, reflejadas en el acta del pleno en relación al punto tercero del orden del día, del pleno celebrado el día 1 de octubre de 2019, donde parece ser que, en fin, tiene curiosidad en que yo le traslade o le diga de por qué ahora llevo unas parcelas, una parcela a sometimiento del pleno para su devolución y, sin embargo, no he hecho lo mismo para la parcela de sesión del 5. Entonces, yo quiero aclarárselo, aquí está el escrito y lo quiero unir al acta para que figure mis contestaciones a ello. ¿Podemos saber en qué consiste eso? Hombre, digo yo, ¿no? Porque dice que… Yo no sé su contenido, pero si quieren que se le dé lectura… Por lo menos que nos enteremos a alguno. Sí, lo leemos. Vamos, creo yo, ¿eh? No sé… La delegación es que es el concejal de urbanismo a las manifestaciones vertidas por el concejal, don Álvaro Solís Moure, reflejadas en el acta del pleno en relación al punto tercero del orden del día, del feo celebrado el día 1 de octubre, que dice así. El señor don Álvaro Solís Moure manifiesta que le resulta curioso que se traiga esto a un acuerdo de pleno y, sin embargo, para hacer la sesión gratuita de un psiquiátrico, no. Que desconoce por qué el señor don Hipólito Esperanza Gutiérrez, en acuerdo de pleno, inicia las gestiones para la reversión de la parcela, porque no hay ningún acuerdo de pleno que le faculte. Tiene usted la habilidad de mezclar las cosas, o lo que dice vulgarmente, mezclar churras y merinas. Pero se lo voy a aclarar seguidamente. Inicio las gestiones de devolución de la parcela E2 del proyecto de compensación del SAU número 1, a medida de los Prados, porque lo que se aprueba en el pleno del 17 de diciembre de 2009 es la cesión de la propiedad de la parcela descrita condicionada a la ejecución de un nuevo ambulatorio y, si esto no se llevase a cabo en el plazo fijado, se resolvería la cesión con la regresión de la propiedad al ayuntamiento, según consta en la escritura pública. Por tanto, en la aprobación del pleno llevaba implícita la cesión y la regresión de la propiedad. No era necesario someter nuevamente al pleno a aprobar otra vez la regresión de la parcela y así se hace constar en el registro de la propiedad. Y así lo reconoce la Comunidad de Madrid, pero nos pide que la regresión sea aprobada por pleno y de aquí que yo someta a su aprobación en el mismo. Dice usted que le resulta curioso que se traiga esta regresión a pleno, sin embargo, para hacer la cesión gratuita de un psiquiátrico no. Solo decirle primero que no se trata de un psiquiátrico, sino de una residencia educativa para personas disminuidas mentales, Asperger, síndrome de Down, TGB, trastorno generalizado de desarrollo, autismo, etc. Para personas de edades comprendidas entre 18 a 80 años, que a verlos hay los muchos de ellos infamiliares directos que se quieran hacer cargo de ellos por fallecimiento de los padres o hermanos. Segundo, que la parcela de la calle Sisones no se cede la propiedad, tan solo se cede el derecho de superficie. La propiedad de la parcela sigue siendo del ayuntamiento y cuando termine el plazo por el que se hace la cesión automáticamente el derecho de superficie, vuelve al ayuntamiento, así como los edificios construidos en ella. Que sí se llevó a pleno en la sesión plenaria ordenaria de 12 de abril de 2018 y se aprobó las gestiones de la cesión del derecho de superficie con sus informes favorables de la intervención y técnico municipal. Otra cosa es que usted hable sin conocimiento del tema. Lo que sí es curioso, pues el acta del pleno está subida a la página de transparencia que debería usted conocer y leer. Sí, yo pido, por favor, que conste en acta y se me entregue una copia. Yo metí por registro también un documento y pedía que se le diera lectura y que conste en acta, si le quiera dar lectura bien, pero que por lo menos que conste en acta el documento que metí por registro. Un documento sobre este pleno, sí. Sobre este pleno que estamos celebrando. Sí, 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 sí. Yo también. Bueno, pues está por registro. Está al alcalde presidente del pleno, o sea, al alcalde presidente, al pleno y a la secretaría de intervención. A mí no me han dado nada. Pues usted que ordena en el ayuntamiento, ponga orden. Porque si no le dan las comunicaciones que van a usted, estamos mal. A lo mejor como he venido de trabajar a las seis de la tarde. Bueno, oiga, usted se ha metido en esto, sabrá lo que tiene que hacer. Sí, yo por supuesto que sé lo que tengo que hacer. Si usted también puede hacer lo mismo que su compañero dice. Si manda algo que es relativo a la sesión plenaria en el mismo día, también puede tener usted buena voluntad y mandar un WhatsApp para que los demás también lo sepamos. ¿Verdad? Es que no entiendo lo que quiere decir. No me entiende. No. Perdón, esto yo lo envié ayer. Lo envié ayer por la mañana. A mí no me ha llegado nada. Esto está en el registro. Está por registro. Yo si lo envía, el señor talento, no lo ha llegado. A la alcaldesa tampoco. Pues tenemos un problema, ¿no? Creo que algo falla en las comunicaciones de este ayuntamiento, algo falla. A mí no me ha llegado nada. En este ayuntamiento no falla algo. Fallan muchas cosas. Bueno, algo falla. Desde hace años. Algo falla, porque si no entran los registros... En lo que seguro que casi todos los que estamos aquí presentes estamos de acuerdo. Que fallan muchas cosas y desde hace mucho tiempo. Bueno, pues haga el favor. Tome. Poster en acta. Está metido por registro. No he traído el justificante del registro porque está por registro electrónico. Pero no me ha llegado un poco, ¿eh? Vamos a peñar. Eso también es para... Se ha escrito que también metía ayer. También. Tampoco. A mí tampoco me ha llegado. Claro. Pues ahí estamos. Bueno, puede haber sido un fallo del personal sin interseñar. Sí, que es mucho fallo. Tengo que tener un poquito de consideración todos. Lo puede pasar a todos. Somos humanos. Y no es humano, es un medio técnico, ¿no? El que está fallando, no humano. No, se puede pasar. Llega el técnico y se le puede dar la tecla. Bueno, eso lo sabrá usted que está aquí. Yo no sé qué sistema que están siguiendo. Es que me estoy enterando ahora mismo de lo que ha pasado. Igual que el pleno que nos hemos enterado tarde y no nos da tiempo físico a mirar la documentación que ustedes han preparado durante un mes o dos o tres meses a verlos en un día. O sea, en un día no nos da tiempo a verlo. Sobre todo cuando tienes problemas para bajarlo y no te lo comunican. Que habrá sido un error técnico, no lo sé. ¿Podemos pasar entonces al siguiente punto? Sí, sí, vamos a verlo. Propuesta de acuerdo sobre la innovación de la Casa de la Cultura como gesto de formación. Se propone acreditar la Casa de la Cultura. La motivación es que desde el equipo de gobierno queremos que Fresno de Torote sea punto de referencia a la hora de realizar cursos y certificaciones. Queremos que nuestro municipio goce de las mismas oportunidades que tienen otros municipios en cuanto a formación y educación. Es por esto que queremos asumir el compromiso de iniciar el procedimiento para homologar, acreditar la Casa de la Cultura como centro acreditativo para dar formación y certificaciones profesionales. Con esta iniciativa pretendemos que nuestros vecinos puedan formarse y reciclarse con el objetivo de conseguir o mejorar el puesto de trabajo, evitando las distancias y desplazamientos de los usuarios. Por no alargarlo, porque el resto del informe son los requisitos que solicita la Comunidad de Madrid para que la Casa de la Cultura pueda estar acreditada como centro de formación, ya en el año 2016 hubo una inspección por parte de inspectores de la Comunidad de Madrid que dieron su ok a expensas de cumplir los trámites. El primero de ellos es aprobación por el Pleno Municipal. Cumplimos con los requisitos que se solicitan, incluido el acceso a personas con discapacidad, dado que la Casa de la Cultura está dotada de ascensor. Con lo cual, no sé si alguno de los concejales tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario con respecto a este tema. Yo quisiera hacer un comentario, si no me importa. En el año 2016 ya dimos cursos, hay un par de cursos que dimos, si se recuerda. En la Casa de la Cultura, con tal una empresa de Santiago, quisiera recordar. Y el último curso ya se hizo un curso para los trabajadores de Pernico, para Chalevicida y compañía. Entonces, yo creo recordar que la empresa esa ya nos dijo que ella se podía encargar o ayudarnos de formalizar el tema este, de la homologación. A ver, la empresa López de Santiago, que es a la que usted se refiere, es la empresa que se contrató en la legislatura del 2015 para hacer las formaciones de las subvenciones. Efectivamente, con esas subvenciones que se impartieron y esos certificados de titularidad que se impartieron ahí, fue cuando detectamos que este centro podía ser un centro homologado acreditado. Y, bueno, más que la ayuda que ellos nos pueden brindar, ya nos la brindaron. Quiero decir, las inspectorias vinieron de la mano de ellos para ver el centro y corroborar que sí que se podía hacer. Entonces, ahora lo que hay que hacer es el trámite administrativo. El primer paso es acordar por el pleno que esto se lleve a cabo y el segundo paso es mandarlo todo a Madrid. Hay que mandar un plano que hará la técnico, con las mediciones, con el tema del ascensor, las entradas, salidas, todas las peticiones que están aquí, que ustedes han visto y que piden. Y ya está, no hay que hacer nada más. Una pregunta para que yo ya estoy enterado y lo sé perfectamente. ¿Habría un coste adicional a todo esto? No, 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 esto no tiene ningún coste. Yo era la duda que tenía. No tenía ninguna duda, pero vamos. No, no tiene ningún coste. El coste que puede tener será después, cuando queramos implementar certificaciones de profesionalidad, porque algunas podrán ser subvencionadas, otras no. En fin, tendríamos que mirar luego en función también de las demandas de los vecinos. Lógicamente, habría, a través de Participación Ciudadana, habría que consultar a los vecinos cuáles son sus intereses. Ahora mismo se acercaba a determinar un curso de premonitores para chavales de hasta 16 años. De 14 en adelante. Y ellos, por ejemplo, ya han dejado detectadas necesidades o demandas que ellos han formalizado. Pues bueno, esto habría que hacerlo con todos los sectores que tenemos en el municipio. Hay señoras más mayores que también me han demandado certificados de profesionalidad, de cosas muy concretas. Pues si hay números suficientes, pues por supuesto, ¿por qué no? Hay cosas que serán totalmente subvencionadas y hay cosas que habrá que ver si los costos que nos piden, por ejemplo, formaciones a través de la Cámara de Comercio, que también está dispuesta a mandar profesorado para hacerlo aquí, pues hay que valorar los costos, si se puede o no se puede. ¿Alguna consulta más? Yo, es que me estoy leyendo ahora, porque como no he tenido acceso a la carpeta y me la han facilitado ahora mis compañeros, estoy leyendo esto que han metido en la carpeta y dice que hay que darse de alta en el epígrafe del impuesto de actividades económicas y además también nos exigen que tengamos el personal, que lo estaba leyendo ahora mismo y lo he perdido, es el… que hay que tener un personal docente, si no he leído mal. Formalizar compromiso expreso de disponibilidad de personal docente, experto y con experiencia en la especialidad formativa, conforme a lo indicado. Esa pregunta, mi pregunta es, ese personal docente que tiene que estar cualificado, etcétera, etcétera, ese personal, ¿quién lo paga? ¿Lo paga este ayuntamiento o se paga con las subvenciones que nos den supuestamente de la Comunidad de Madrid? Pues depende. Hay veces que nosotros, los certificados de profesionalidad a los que se ha referido el concejal Jesús, se han pagado con cargo a la subvención. La subvención que tenemos ahora mismo tiene también su formación y también nos han abonado o nos van a abonar el importe de esa formación con el personal cualificado que venga. Como he dicho, si queremos implementar alguna otra formación que no esté subvencionada y que el propio ayuntamiento considere que es interesante realizarla, porque existe demanda, pues tendrá su coste. Y entonces, ¿contratar a ese personal? Yo entiendo que no, porque si es Cámara de Comercio, por ejemplo, Cámara de Comercio manda a sus profesores formados. Lógicamente, suscribes un contrato con Cámara de Comercio para que te den esa formación. ¿Qué es a través de empresas formadoras de la Comunidad de Madrid? Pues igual, suscribes convenios y abonas los cursos, pero no contratas el profesionado. Y una pregunta. Entonces, el tema del alta en el epígrafe del impuesto de actividades económicas, ¿eso qué supone para el ayuntamiento? Exactamente lo mismo que cuando el ayuntamiento ha tenido el bar del hogar del mayor llevado por personal municipal, que hay que hacer trimestralmente declaraciones de IAE a Hacienda. Entonces, si no he entendido mal, para la aprobación o no aprobación de este punto, requeriríamos la realización de planos adictos por la arquitecta, etcétera, etcétera. ¿Para la aprobación de este punto, no? Bueno, ya. Pero después tendríamos que hacer, según lo he entendido, realizar un estudio sobre los planos, etcétera, etcétera. Más que estudio, lo que hay que hacer es sacar de la carpeta de la Casa de la Cultura el plano y mandarlo a Madrid con el resto de documentación que piden, que supongo, vamos, lo podemos terminar de leer aquí, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que pedirán la certificación del responsable de la entidad, pues los datos que se piden, un informe de la técnico con que las entradas y las salidas están en la actualidad homologadas según la ley, etcétera, etcétera. Simplemente para ver el espacio que hay, a ver si hay… Para que se corrobore. Para que se corrobore. ¿No hay que hacer más, no hay que hacer más, no hay que hacer más, no es un espacio que se dedique exclusivamente y se deje de usar para la Casa de la Cultura? La lectura, dependiendo de los grupos, puede ser uno de los espacios que se pueda utilizar. La sala de informática puede ser, junto con la sala de lectura, un espacio que se puede utilizar, que de hecho son los espacios que se suelen utilizar cuando hay formaciones, un grupo dentro y otro grupo fuera, que intercambian el tema tecnológico. Pero como estamos hablando de despacho de dirección, de secretaría… Abajo, abajo, está además del despacho de secretaría, hay otros tres o cuatro con la última reforma que hizo la Casa de la Cultura, hay diferentes espacios que se pueden perfectamente validar como para estos temas. Bueno, yo votaría, si pudiera ser, dejarlo encima de la mesa para que se realice un informe sobre estas cuestiones técnicas que también están preguntando y sobre, por lo menos, saber qué coste aproximado podría llevar en caso de que no cumpliera los requisitos que establece la Comunidad de Madrid y, además, cuánto le costaría aproximadamente tener los profesores, homologados, etcétera. Yo, ¿sabe lo que pasa? Que es que no podemos dejar esto encima de la mesa porque la inquietud de este equipo de Gobierno es avanzar en este municipio. Y para avanzar en este municipio, en las fechas en las que nos encontramos, necesitamos que la Casa de la Cultura esté homologada como centro de formación para dar respuesta a las demandas de los vecinos que nos están insistiendo en que quieren dar formación y no quieren, porque muchos de ellos no tienen posibilidades económicas, para irse a Torrejón o a Paracuellos o a Alcalá de Henares. Por lo tanto, creo que es una oportunidad que podemos brindar a los vecinos, máximo cuando estamos hablando de formación para todos los colectivos que lo demanden. Considero, además, que si esto lo mandamos con todos los requerimientos que nos dicen, dado que ya ha habido una visita preliminar que nos ha dicho cumplís con todo, como sabe Jesús, no entiendo qué problema nos pueden poner. A los costos que usted se refiere pudieran ser de reforma de la Casa de la Cultura para poder tener esto y no estamos hablando de eso. Eso, evidentemente, tendríamos que volver a traerlo al Pleno siempre y cuando esa construcción o esa reforma fuera superior a la cantidad de la competencia de alcaldía que tiene la alcaldía de este ayuntamiento. Entonces, yo considero que no hay que dejarlo encima de la mesa. Quiero que se quede tranquilo, no va a haber ningún coste en esto que estamos haciendo y creo que simplemente tenemos que votarlo en beneficio de nuestros vecinos para que, insisto, podamos avanzar en el pueblo y podamos darle trámite a esto. Si luego la Comunidad de Madrid nos dice pues ha cambiado la legislación desde que ha estado la inspectora y esto hay que modificarlo y esto no nos vale, pues yo se lo haré saber a todos ustedes y si tenemos que hacer algo más, se lo haré saber a todos ustedes para que sepan que no se ha podido llevar a cabo en el tiempo que hemos pensado porque han surgido unos problemas. Pero es que a día de hoy, después de la inspección que hemos tenido y después de lo que se solicita, pues es más que obvio que está preparado para que lo aprobemos y lo mandemos a Madrid que de hecho están esperando que se apruebe hoy y que se lo remitamos. Así que yo, si no hay nada, ninguna consulta más, ¿sí? Yo opino lo mismo que el compañero del PSOE. Prefiere dejarlo encima de la mesa. Sí, porque es que apenas nos ha dado tiempo a mirar nada porque como no se nos ha comunicado, se ha comunicado tarde, es que a lo mejor tiene razón, a lo mejor está bien. A mí de momento no lo sé porque a mí lo del impuesto a actividades económicas, o sea, que vamos a ser nosotros la empresa, como esas que venían antes a darnos la formación, vamos a ser nosotros en este caso la empresa que dé esa formación para otro sitio. O a lo mejor lo entiendo mal, es que no lo sé, es que no lo he podido analizar en ese sentido. Es eso. Yo no sé si quiere que lo leamos todo completo. No, yo sí lo he leído, pero es que, bueno, vamos a ver. Nosotros vamos a ser en este caso la empresa que dé esa formación. Nosotros tenemos que tener un alta en el IAE porque vamos a dar una formación, una actividad empresaria, se supone, que viene además aquí que puede ser… las entidades pueden ser públicas o privadas, pero que no necesariamente tiene por qué tener una facturación. La facturación vendría si nosotros cobráramos a nuestros vecinos. Entonces, ese IAE se va a ver repercutido en Hacienda porque yo tengo que declarar mis ingresos de mis vecinos, que no es el caso en el que está pensando este equipo de gobierno. Bueno, es que, claro, lo que ustedes piensan… No, pero yo se lo estoy explicando. Por eso digo, me opino lo mismo que él, porque no lo tenemos claro esto. Sí, correcto. Ahora se lo explico. Gracias. Le decía, la intención nuestra no es repercutir los gastos a los vecinos, sino ayudarles en todo lo posible de cara a que tengan formaciones. Me indica el concejal, con toda la razón, que el impuesto también viene dado, el que estemos dados de alta, por si nosotros hacemos algún acuerdo con alguna empresa. Y vuelvo a mencionar, por ejemplo, a la Cámara de Comercio, que es muy dada hacer acuerdos de formación con entidades… Concha, yo creo que esto también lo tiene bastante controlado, con entidades locales, y se les puede alquilar las salas. También, en ese caso, habría que hacer declaraciones trimestrales por esos ingresos. Entonces, bueno, yo creo que… Yo no quiero dejarlo encima de la mesa, quiero que lo votemos, porque, insisto, Madrid está esperando a que lo presentemos lo antes posible. A mí me gustaría conocer la opinión de la concejal Concepción, que es, creo, la persona más indicada de todos nosotros para, en temas de formación, ella a lo mejor nos puede iluminar un poco más. No sé si quieres… Yo estoy de acuerdo con la propuesta. Me parece muy interesante, me parece un servicio para los ciudadanos. Y estoy de acuerdo con el equipo de gobierno. Acércate un poquito más el Chirimbolo. Yo decía que yo he trabajado mucho tiempo en la Casa de la Cultura y he llevado algún tipo de subvención a este tipo. Y me parece que es un buen servicio para los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo, no veo ningún impedimento para ello. Bueno, pues pasamos. Yo quiero decir solamente apoyando totalmente lo que está diciendo Conchi. Es decir, es que esta propuesta no le veo ningún pero. Es decir, solamente es todo a favor. Es verdad que cuando se ha hecho formación y nos han pedido a una sala, hemos tenido que facturar otra vez, por esto imagino que será lo del IAE. Es decir, después hay una empresa que se contrata para que den los servicios. Es decir, yo le veo nada más que nada negativo para aprobar este punto. Pues pasamos a votarlo entonces. ¿Votos a favor para que la Casa de la Cultura pueda ser acreditada y homologada como centro de formación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Yo quiero explicar el motivo de mi abstención. Es únicamente este concejal. Este concejal no se muestra en contra, obviamente, de que los vecinos se formen, pero entiendo que todavía quedan flecos importantes para poder aprobar esta homologación. Entonces, en cuanto se den todos los requisitos y lo tengamos por escrito y tengamos el informe realizado, pues este concejal tampoco se va a poner a eso. Pero de momento entiendo que ante el poco tiempo que he tenido para preparar esto y que faltan detalles, como la alcaldesa ha realizado, ha dicho, perdón, que este concejal se abstiene. No, perdón, no, 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 eso es un requerimiento de Comunidad de Madrid. No, que falta de traer a este pleno. A este pleno lo único se trata es si usted quiere que esa sala sea homologada o no sea homologada. Se acabó, ya está. Acto seguido, cuando ya esté homologado o no esté homologado, Comunidad de Madrid ya se le han ajustado sobre todo esto. Requerirá cierta documentación. Entre esa documentación estará, aparte del acuerdo plenario, estará el plano que le está indicando. Pero no que nosotros tenemos que aprobar un plano, que es la diferencia que no entiendo. Y usted no después va a apoyarlo. No, no, usted ya no lo ha apoyado ahora. Se ha sostenido y se acabó. O sea, el apoyo ha venido por Jesús García, Francisco Galera, los tres concejales del Partido Popular y los dos concejales de ahora. Se acabó. Ya está. ¿Me ha quedado claro? Podemos pasar... Nosotros nos adherimos a lo mismo que ha dicho el compañero. Vale, vale. ¿A usted no le contesto lo mismo que le he contestado al concejano? Yo a usted no le contesto porque entonces nos extenderíamos mucho. Claro, sí, por favor. Vamos a pasar al siguiente punto. Punto tercero. Propuesta para apoyar la declaración en favor de la Agenda 2030. La Agenda 2030 se trajo por primera vez a pleno de esta corporación el 30 de noviembre del 2017, con el alcalde Francisco Galera. Se aprobó, creo recordar que por unanimidad, se solicita de nuevo que se traiga al pleno por la FEMP. Esta agenda, muy brevemente, para no extendernos, la Agenda 2030 marca objetivos de desarrollo sostenible que empieza en el 2015 aprobándose en una Asamblea General de Naciones Unidas y marca lo que es el marco político internacional de los Estados miembros de las Naciones Unidas que asumen como hoja de ruta sostenibilidad de la vida de las personas desde una perspectiva social, cultural, económica y medioambiental. En realidad, lo que trata esta agenda es de tener diferentes medidas que centren más todas las acciones de gestión hacia lo más pequeño, hacia lo local, y que en lo local la prioridad sea el individuo y que las decisiones políticas, económicas que se tomen por los gobiernos giren en torno al bienestar de los individuos y no al revés. Llevamos muchos años, décadas, que incluso desde Naciones Unidas, y ahí ha ido poco a poco yendo a lo más pequeño, creo que nunca a lo local como ahora, pues siempre tanto la economía como los temas sociales y culturales han circulado más en torno a las grandes empresas o en torno a los grandes ámbitos económicos y no tanto hacia los individuos. Lo que se presente es que esto siga cambiando. La Federación Española de Municipios, que también, por supuesto, apoya esta Agenda 2030 de Medidas, pues está muy interesada en que todos los ayuntamientos, las entidades locales, suscribamos este acuerdo para que puedan ellos poner en práctica algunas de las medidas de cara a todos los ayuntamientos teniendo acuerdos con las comunidades autónomas. Los objetivos de desarrollo sostenible son muchos, yo no los he traído todos aquí, se iba a hacer muy largo, pero sí es verdad que a cualquier vecino que le pueda interesar tener más información sobre esto es algo muy interesante y se le puede facilitar toda la información que se quiera cualquier vecino o, por supuesto, consejero. La FEM, además, se compromete a seguir en el mandato desde el 2019 hasta el 2023, fortaleciendo la institución, la sensibilidad y las capacidades de los miembros para formular y desarrollar estrategias que permitan avanzar en esos objetivos de desarrollo sostenible. Muy presentes todos los temas medioambientales, la participación ciudadana, la lucha contra la desigualdad, las políticas de género, las inclusiones, transición ecológica, consumos responsables, generación de empleo, cooperación de descentralización, ayuda a los municipios rurales, ayuda a la cultura. Bueno, creo que es algo importante, creo que debemos de mandar un acuerdo aprobado por los concejales de esta corporación. Al final es cierto que quizás son actos simbólicos más que otra cosa, pero es verdad que la FEM es la federación de todos nosotros, de todos los municipios de España. Y para ellos es importante, lógicamente, que cuantas más entidades locales se sumen a esta agenda que ellos se han comprometido a defender desde España de cara a Naciones Unidas, pues más consistencia tienen sus propuestas. Así que yo, por favor, les pediría a todos que aprobaran esta declaración y que la podamos remitir a la Federación de Municipios. No sé si tienen alguna observación. Yo, la única es únicamente pues que esta declaración no quede en un mero acto simbólico, sino que realmente se implanten todas estas políticas que yo creo que mejoran la convivencia de todos los vecinos y, sobre todo, también reforzar las políticas de género en las que últimamente parece ser que cada vez están siendo más desequilibradas y propongo que no tenga un carácter simbólico, sino que tenga un carácter no ejecutivo, pero casi plenamente ejecutivo, sobre todo, en las políticas de género. A mí me consta, concejal, que la Federación ya está trabajando en todo esto y que las entidades locales, muchas veces, por falta de recursos o por falta de recursos humanos, no siempre económicos, pues no se llega a todo lo que se quisiera hacer. Pero es verdad que para eso la Federación ayuda mucho y creo por eso que es importante que lo aprobemos y que efectivamente todos los que queramos aportar cualquier cosa en cualquiera de estas medidas, y hablo de todos ustedes también y de todos los vecinos, pues, por supuesto, sería todo muy bien llevado, tanto por el equipo de Gobierno actual como por la propia Federación, que nos plantea de vez en cuando medidas que podemos llevarles a sus plenos o cualquier consideración que tengamos. Que sepan todos que las puertas de la Federación están abiertas para todos los miembros de la corporación. Pues, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Sí. Siguiente punto del orden del día. Propuesta de acuerdo para realizar un convenio con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para regular la tenencia de animales, incluyendo los perros potencialmente peligrosos, creando un registro municipal. Esto se lo explica al concejal, que lo está trabajando. Buenas tardes. Con su permiso, señora. Pues, como viene, estamos diciendo, esta propuesta es para llegar a un acuerdo con Comunidad de Madrid, sobre todo, para acogernos al Real Decreto 287 barra 2002, teniendo la obligación de realizar el censo de los animales potencialmente peligrosos y teniendo que realizar la terminación oportuna para la otorgación de las licencias respectivas para la tendencia y manejo de estos animales, según menciona este Real Decreto, que para facilitar esta licencia se precisaría de un técnico y un veterinario para la revisión y control de la documentación solicitada, al que no tenemos los recursos necesarios este municipio y por ser un municipio de menos de 5.000 habitantes, tenemos la posibilidad de adherirnos a este convenio con la Comunidad de Madrid. Es sencillo la tramitación, como han podido ver también en la documentación que está otorgada, el convenio es simple, simplemente nosotros tenemos que hacer lo que es los primeros pasos, o sea, nosotros recepcionaríamos la documentación, se la haríamos llegar a Comunidad de Madrid, ellos la revisarían, revisarían y si hiciera falta requerir, requerirían a los propietarios, ellos directamente, a nosotros luego nos otorgarían el visto bueno para ello y nos mandarían la autorización y la licencia para que esa persona que ha cumplido con todos los requisitos pueda tener ese animal o esos animales. Entre todo lo que se requiere en el articulado de la ley, pues hombre, es que hay que ser mayor de edad y hay que cumplir ciertas cosas que hasta el día de hoy se estaba listando aquí de una forma y se pedía esta documentación, pero es verdad que lo que hemos visto en el registro y hemos visto en el expediente que hay de perros no se ha vuelto a llevar y a tramitar. Esta licencia hay que gestionarla y tramitarla cada cinco años. Entonces, para evitarnos todos estos problemas administrativos que sería poner una persona y luego tener lo que estamos diciendo un técnico y un veterinario expresamente para esto es por lo que queremos hacernos eco con este convenio, o sea, queremos llevar a cabo este convenio. Creo que es una cosa que es importante, Comunidad de Madrid nos facilitaría todo, como bien os he dicho, y no tendríamos ningún coste adicional nosotros de tener que pagar por perros de inscripción ni por nada de nada, sino que estarían realmente censados en Comunidad de Madrid que nos exigen que estén censados en Comunidad de Madrid, que estén censados en nuestro ayuntamiento y que sepamos que el propietario de ese animal está en perfecto estado y demás para poder tener ese animal. Y cuando ha habido problemas, como ha habido con algunos perros de esta característica aquí en el municipio, pues todavía se están tramitando expedientes, cosa que allí en Comunidad de Madrid también nos ayudarían a la tramitación de estos expedientes para abreviar y para que sea más ligero, para que la Administración en un pueblo como el nuestro no sea tan cargante. Entonces, por ello es por lo que solicitamos, volvemos a lo mismo que el punto anterior es un requisito de Comunidad de Madrid de traerlo al Pleno, que estemos de acuerdo en el Pleno, de hacer este convenio. Se acabó. O sea, no tiene ningún coste y no tiene nada. Creo que ha mezclado el punto 4 con el 5, me ha parecido, ¿no? El 5 es otro punto diferente. El 5 es otro punto distinto. Es que yo realmente no he tenido tiempo de ver toda la documentación, pero he visto en algún sitio que nos requieren cosas, ¿no? Nos requieren una serie de… Bueno, en este no he visto nada, es que creo que es muy parecido. Son parecidos, pero no son iguales. En este habla de creando un registro municipal, según punto 4 de la convocatoria realizada el día 28 de octubre. ¿De qué convocatoria habla del 28 de octubre? ¿Lo que ha leído usted ahora mismo? ¿Lo que acaba de leer? ¿Propuesta, acuerdo para realizar un convenio de la consejería? Lo que acaba de leer, lo tiene delante. Hay una errata y pone 28 de octubre en vez de 30 de octubre. O sea, el Pleno es el 30 de octubre. 31 de octubre, perdón. 31 de octubre. Y es el punto número 4. Convocatoria el 28. El Pleno es el punto 4. Según punto... Claro. Pero claro, ah, bueno, este es el punto 4, claro, es que es el punto... Es que, claro, vamos a ver, es que lo que ha dicho luego viene en el punto 5. El punto 5 es para otra. Esto es para perros potencialmente peligrosos. Bueno, es que... Que lo ponen. Y el otro es para recogida de animales. Es que es animales y PPPs. Ah, vale. Es que no solo son perros. Es que son animales potencialmente peligrosos. Eso es. Incluyendo, incluyendo los PPPs. Es decir, que se haría un registro... Exacto. Sería un registro de cualquier animal potencialmente peligroso, incluyendo los perros potencialmente peligrosos. Es que no está muy claro. Por eso la pregunta. No está muy claro. Además, es que ahora no sé dónde, pero como había tanta documentación y bueno, te tienes que ir a un real decreto, te tienes que ir a mirar la ley, piden sitios habilitados para tener los animales mientras. Piden personal, creo, cualificado, para... O sea, que tiene exigencias. Pare. Pero es que no diferencio uno del otro, porque no... Bueno, pero es que ahora se lo explicaremos en el otro punto. Pero son cinco... O sea, el punto cinco es continuo a este. Esto es una... Esto es un convenio para poder hacer los certificados y que usted pueda tener un perro legal. ¿Vale? Porque para tener estos perros, en este caso, los perros estos, sabe usted que tiene que tener un certificado. Estaré... Yo no sé si estoy mezclando la documentación. Cualquier animal potencialmente peligroso. Pero usted no tiene un tigre, tiene un perro, por ejemplo. ¿Vale? Pero que lo más corriente... Me estoy refiriendo a perros, me estoy refiriendo a perros porque es lo más normal. O sea, porque son más extensos la lista de... Aquí hay parcelas... Aquí existe lo mismo que existe cualquier tipo de España porque la ley lo... Claro. Eso es que no son perros, que son animales, cualquier tipo de animal que sea potencialmente peligroso. Incluido a las personas, que son peores. Exacto. Hay personas peores todavía que los perros. Yo la pregunto. Perdón, el punto en el que estamos es delencia de animales incluyendo los perros potencialmente peligrosos. El punto quinto es otra cosa relacionada también con los animales. Es otra cosa. Y una pregunta. El coste del veterinario... O sea, tendríamos que tener un veterinario y... A ver, a ver, no, no. Escúcheme, por favor. ¿Vale? Haciendo este acuerdo con Comunidad de Madrid nos evitamos tener un técnico y un veterinario al cargo del ayuntamiento porque ya sería el técnico y el veterinario de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? O sea, nosotros no tendríamos ningún coste veterinario ni nada. O sea, de la otra... Nosotros lo único que tendríamos es la generación de un nuevo registro. La generación de un nuevo registro. Exacto. Los administrativos de aquí recogerían su documentación cuando trajera toda la documentación, la pasarían a Comunidad de Madrid y Comunidad de Madrid con su técnico y su veterinario visarían. Y si a usted le falta algún papel, Comunidad de Madrid se pondría en contacto con usted para decirle referente a esto le falta esta documentación. Ya está. Y luego, acto seguido, le entregarían la licencia para poder portar a ese animal. Vale. Yo se lo voy a aclarar. una cosa. Según el convenio estamos hablando solo de animales potencialmente peligrosos. Sí. De animales potencialmente peligrosos. Si hay fauna salvaje o si hay perros. Da igual. Estamos hablando de PPP. Pero eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. Hay que darle de alta obligatoriamente que darle de alta. Igualmente que los que están aquí en el registro que por eso he empezado diciéndolo los que están aquí en el registro que hacen más de cinco años que se les dio la autorización hay que requerirles a ese propietario para ver si el animal sigue vivo si el vecino sigue viviendo aquí y que vuelva a traer otra vez toda la documentación porque claro los antecedentes penales que es una de las cosas que te piden de que no hayas cometido ningún delito eso hay que actualizarlo cada dos por tres porque de seguridad si son peligrosas si se considera PPP aquí no hay requisito de nada hay que hacerlos todos por eso no de animales potencialmente peligrosos estamos hablando de los perros porque son los más comunes perro, cabra tigre lo que sea claro y como sabe el vecino si tiene un animal quitando un perro o sea yo tengo una cabra yo tengo conozco a parcelistas que tienen cabra ¿cómo sabe el vecino? yendo al ayuntamiento y enviando yendo al ayuntamiento y enviando la documentación que sea la Comunidad de Madrid que es la que te tiene que dar claro pero que lo expliquen para que no se... pero ¿qué es lo que se propone? ¿de qué? ¿realizar un convenio? ¿cuál es el convenio? no sabemos pues sí ¿qué es lo que se va a votar? el convenio ¿cuál es el convenio? la suspición que se va a realizar uno el convenio con la Comunidad de Madrid ¿de acuerdo? no, pero ¿qué convenio? ¿se va a aprobar que se realice uno o que se haga un convenio y luego se traerá a pleno a aprobarlo? quiero hacer una aclaración por favor yo creo que viene aquí porque el concejal ha estado trabajando el tema de los PPPs pero se ha trabajado también el tema de regular la tenencia del resto de animales de hecho la propuesta de este punto es propuesta de acuerdo para realizar un convenio con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para regular la tenencia de animales incluyendo los perros potencialmente peligrosos creando un registro municipal según punto cuarto de la convocatoria realizada en tal fecha esto significa que habrá un registro para todos los animales y un registro aparte para los PPPs que el resto de animales tienen que estar también chipados con sus cartillas sanitarias de vacunación etcétera etcétera y además tienen que estar en el registro aunque sea un gato o sea un periquito tienen que estar en el registro municipal porque es lo que dice la ley aquí no teníamos nada de todo esto lo más importante y preocupante es el de los PPPs porque no sé si ustedes lo saben o no pero hay bastantes denuncias de agresiones de PPPs en este municipio el problema que se genera como ha explicado el concejal es que una vez que se da esa agresión los expedientes que hay que realizar son expedientes administrativos muy laboriosos que llevan muchas partes y muchos informes y que en esta administración se ralentirán más de lo necesario entonces la comunidad de Madrid lo que va a hacer también es ayudarnos con esos expedientes que al final termina siendo un expediente sancionador para la persona que no tiene su perro como tiene que tenerlo en el peor de los casos hablo pero que quede claro que son las dos cosas vamos a ver si es verdad que en el punto que llevamos es propuesta de acuerdo para realizar un convenio con la consejería de medio ambiente si es verdad que el concejal pone en su propuesta tanto la tenencia de animales como los PPPs pero si es verdad que en el convenio solo figuran los PPPs en su anexo en el punto 2 solo figuran los PPPs correcto pero le digo porque ese es el convenio con la comunidad de Madrid el registro del resto de animales será de competencia exclusivamente municipal porque lo que indica la ley es que los PPPs es el entre comillas el mayor problema que puede haber a la hora del registro de los expedientes y de la documentación que hay que solicitar a los propietarios y por eso ellos tienen su departamento en el que pueden conveniar con nosotros el resto del registro se va a llevar desde aquí por eso digo que lo que vamos a votar simplemente es el convenio otra cosa es de que el ayuntamiento tenga su propio registro del resto de animales una cosa entonces el convenio que se dice de realizar un convenio en el punto 4 es el convenio que está en el punto 5 que pone convenio con en el punto 5 es otra cosa que es para los animales abandonados pero este es el convenio este es del punto 4 o del punto 5 es que no porque aquí pone el convenio de la Comunidad de Madrid con